De oriente a occidente, de norte a sur, Siete Días TV, la radio en televisión. Siete Días TV, la radio en televisión. La palabra de Dios dice que todas las profecías escritas allí en su palabra se han venido cumpliendo y se seguirán cumpliendo en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Hola, ¿qué tal amigos? Radio Escuchas de Siete Días TV, la radio en televisión. Yo soy Héctor Enrique y les doy la bienvenida a este subprograma Clínica para el Alma, ya en nuestra novena edición al aire, con el pastor Santos González, quien hoy nos trae un tema muy importante que él mismo ha denominado la espiritualidad en los últimos tiempos. Recuerden amigos, televidentes y radioescuchas de Siete Días TV Radio, la radio en televisión, que estamos las 24 horas del día, los siete días a la semana, transmitiendo en diferido toda nuestra programación radial y televisiva a través de 7diastelevisión.com. Hoy tendremos un programa en el segmento Música para el Alma con algunos salmistas que han estado participando como invitados en nuestro programa Dios Musical TV de la cadena Siete Días TV, una puerta al paraíso, y quienes nos han contado la historia de cada una de sus canciones en este segmento. Así de que no se muevan de ahí, los dejo con nuestro pastor Santos González. ¡Bienvenidos! Muy bienvenidos a un programa más de Clínica para el Alma en nuestra novena edición. Creemos que es importante que nosotros nos mantengamos informados y también creciendo en la palabra del Señor. En nuestro último programa hablamos de la espiritualidad después de la pandemia, pero yo creo que en la pandemia se han establecido muchas cosas que ahora tenemos que vivir con ellas, y yo creo que también esto ha establecido algo para hablar de los últimos tiempos. Así que vamos a hablar en este programa de la espiritualidad en los últimos tiempos. No se muevan de ahí, los dejo con Música para el Alma. Ya regresamos. Tu perfecto amor, echa fuera todo temor, y escuchamos tu voz, fuerte, potente. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, ni glorificará tu nombre, pues sólo tú eres santo. Dios de Jacob, el gran yo soy, rey de gloriar, hijo de Dios, voz de muchas aguas, tú eres la canción, más fuerte que un estruendo, revela tu esplendor. Hoy se voy rugiendo al león de Judá, 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 ruge, 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 la profecía de Judá, la profecía de Judá, el Mesías de Judá, sólo tú eres digno de abrir el libro, el Cordero fue inmolado, pero el león se levantó, hoy se voy rugiendo al león de Judá, 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 ruge, 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 ¡ah! ¡Ah! Prepara hoy el camino de Dios, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, yo creo que estamos viviendo unos tiempos bastante difíciles Y queremos hablar de señales que pueden haber Pero que estas señales no solamente sean para causar temor Sino que realmente nos hagan vivir una vida diferente a la que vive el resto del mundo Y que realmente seamos nosotros la diferencia Para que haya paz, para que haya armonía, para que haya esperanza La Biblia es clara en medio de todo lo que nuestro mundo está viviendo La Biblia es clara en Mateo 24 En donde nos dice que en los últimos tiempos van a haber guerras y rumores de guerras Y nosotros lo vemos hoy de una manera palpable de que saliendo de un tiempo de pandemia En el 2020, en el 2020, pues tenemos la guerra en Ucrania con Rusia Y nosotros entonces ahora estamos aún más necesitados ¿Por qué? Porque esta guerra viene a dejar secuelas Por ejemplo, de alimentos Hay países en el África que están sufriendo de hambruna Países latinoamericanos que están sufriendo de hambruna Es más, si nosotros vamos a las estadísticas Y voy a mencionar a Guatemala porque es mi país Que hay aproximadamente el 60% de la población que vive en pobreza Y pues quizás no agravando más el asunto Y sacar la estadística de los que viven en extrema pobreza Pero en fin, nosotros vemos que nuestro mundo En lugar de que las cosas se arreglen Se están empeorando Y nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué mundo estamos dejando para nuestros hijos y para nuestros nietos? Debemos de pensar en eso Sin embargo, en medio de todo esto También hay esperanza Porque tenemos el glorioso Evangelio todavía con nosotros Y aquellas personas Que ahora mismo viven El Evangelio Que es la relación que nosotros tenemos Con Dios Y específicamente con nuestro Señor Jesucristo Tenemos esperanza Hay una esperanza Muy grande Porque Él Cuando da la comisión A sus apóstoles Y discípulos Les dice No tengan miedo No teman Porque yo estaré con ustedes Hasta el fin del mundo Entonces nosotros Tenemos que inspirar a los demás Para que todo aquello Que pueda producir confusión Que pueda producir miedo Se aleje Porque también Esta misma palabra de Dios nos dice Que El verdadero amor Echa fuera el temor Y para eso Usted Y yo Amado hermano Estamos en este mundo Para que este mundo Tenga esperanza Para que este mundo En medio de todo La turbulencia Tenga calma Y paz Claro No es de nosotros Jesucristo Pone eso en nosotros Para que nosotros Lo reflejemos Y podamos dar esa esperanza A muchos Que están viviendo De una manera Pues Oscura Así que Aprovechemos este tiempo Porque es un tiempo En donde Dios Lo puede usar a usted Y me puede usar a mí En Una manera Grande En una manera Poderosa Ahora los dejo Con música Para el alma Dice la palabra de Dios Que tú y yo Podemos venir Ante nuestro Padre Con seguridad Y llamarle Abba Padre Gracias Señor Por la confianza Que tenemos en ti De llamarte Abba Padre Soy tu hijo Y vengo a ti Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Soy tu hijo Y vengo a ti Me puedo acercar a ti Y sé que me vas a oír Tu rosa puedo buscar Y se que estarás ahí Es que me amas tanto Es que me amas tanto Y te preocupas por mí Eres fiel a tu palabra De seguridad Abba Padre 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 Soy tu hijo Y vengo a ti Abba Padre Y cuando inseguro estoy, hasta tu presencia voy En ti puedo descansar, en ti puedo yo confiar Es que me amas tanto y te preocupas pa' mí Eres fiel a tu palabra, te doy seguridad Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre Son tu hijo y vengo a ti Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre Son tu hijo y vengo a ti Quiero estar en tu presencia Disfrutar de tu amistad Quiero en ti encontrar de leyes Quiero conocerte más Puede moverse si quiere Oh sí señor Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Abba Padre Soy tu hijo y vengo a ti Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Soy tu hijo y vengo a ti Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Amba, Padre, soy tu Hijo y vengo a ti. Muy bien, seguimos con nuestra novena edición de Clínica para el Algo. Yo deseo, amado hermano y amado amigo, que tu alma, que sus almas estén tranquilas, estén en calma, estén con la esperanza en que en Cristo Jesús vamos a tener un mejor mañana. Sin embargo, también tenemos que aceptar una realidad. Y la realidad es que hoy, como lo dice la Palabra de Dios, uno de los fenómenos que nosotros vemos es que se han levantado falsos maestros. Muchos de aquellos que de alguna manera están tratando de llevar la Palabra de Dios a las multitudes, lo están haciendo de una manera equivocada. Y eso también está en la Palabra de Dios. En Mateo 24, verso 5, nos habla específicamente de los falsos maestros. ¿Y cuáles son los falsos maestros? Son aquellos que tratando de llevarnos a la verdad, nos están llevando de una manera equivocada. Y hay tantos que en las redes sociales están tratando de llevar la Palabra de Dios a las multitudes, pero lo están haciendo de una manera equivocada. No lo están haciendo, podemos decir, con la correcta motivación. ¿Cuál es la motivación de estas personas? A veces es muy difícil, a veces, calificarlos de hermanos, de cristianos o de gente que realmente desea el bien para alguien. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas o su interpretación de la Palabra de Dios no es la correcta. Bueno, podemos hacer un listado, podemos hacer un gran listado, pero quizás lo que queremos es decir, hermano, hoy examina bien lo que tú oyes en las redes sociales, examina bien lo que aquellos que dices que son pastores, que son apóstoles, que son maestros, que son profetas. Y quizás podría mencionar otros títulos, están enseñando. La Biblia dice que nosotros lo escuchemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Oiga bien, hermano, hermana, no estoy diciendo que no los escuchen. De alguna manera u otra, a veces, aunque no los queremos escuchar, los escuchamos. Pero, aunque los escuchemos, nosotros tenemos que entender bien que la Palabra de Dios dice que lo escudriñemos. Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Y nosotros tenemos el gran privilegio de tener la Palabra de Dios con nosotros. Sin embargo, hoy hay una gran multitud que escucha, pero no lo analiza, no lo escudriña y se deja llevar por lo que dicen esas personas. Estos falsos maestros lo hacen de una manera tan convincente. Y son tan convincentes porque tienen una motivación. Yo creo que la gran motivación de un vendedor de autos o carros o coches, como tú lo puedas conocer en tu país, hay una gran motivación porque hay incentivos. Y claro, las compañías dicen, bueno, si tú haces una venta de un vehículo, de un carro, vas a tener un incentivo de tanto. O dicen, bueno, entonces hay que vender, hay que hacer que la gente se lleve lo que nosotros estamos vendiendo. Y estos falsos maestros también tienen una motivación. Y la motivación a veces es el dinero. Y ellos hacen todo lo posible para que tú y yo creamos lo que ellos están diciendo. Pero la motivación es diferente. La motivación no es que tú sigas el camino de la verdad. La motivación es que creas lo que ellos dicen. Y recuerda que Jesús dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición. Y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces, a veces es más fácil creerles a ellos que a lo que dice Jesús para que nos lleve a la vida eterna. Entonces, hermano, analiza bien. Escudriña. Porque cuando tú escudriñas vas a estar obedeciendo lo que Jesús nos dijo. Y eso traerá bendición a tu vida. Los dejamos con música para el alma. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. 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 Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Manda la lluvia, derrama de tu espíritu. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. El rocío de tu amor, llenando las vidas. de tu pueblo hoy Señor manda la lluvia el rocío de tu amor visita hoy mi vida cámbiame Señor Dios manda la lluvia el rama de tu Espíritu enciende hoy tu fuego sana mis heridas prestállame Señor Dios manda la lluvia el rama de tu Espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas restállame Señor manda la lluvia el rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor manda la lluvia el rocío de tu amor me cita hoy mi vida me cita hoy mi vida mi vida meda la lluvia manda la lluvia levante un cántico de przy요 amb록 de mi vida una lluvia Si es tu vida, necesitamos más y más de ti Todo cambia mi vida, si yo quiero más y más de ti Siete Días TV Radio Bueno, gracias por estar ahí Les recordamos que usted puede ver todos los demás segmentos de Siete Días TV A través de 7diastelevisión.com Ahí usted puede ver toda nuestra programación Y también agradeciéndole toda la ayuda y todo el soporte Que ustedes nos dan a través de sus oraciones y también de sus aportaciones Seguimos entonces con nuestro tema La espiritualidad en los últimos tiempos Porque hay mucho que decir Y les decía que las señales que hay son muchas Lo de los falsos maestros Número dos Que ya lo habíamos tocado así superficialmente Son las guerras y las amenazas de guerra Porque si bien hoy en estos momentos estamos viviendo ya una guerra entre Rusia y Ucrania También en otros lugares del mundo Se están dando muchas guerras Los países árabes están en guerra Países africanos están en guerra Y pues nuestra Latinoamérica También se oyen rumores de guerra Y yo creo que nosotros debemos de pensar Que cuando hablamos de guerra Si bien hay algunos que se benefician Porque tenemos que ser realistas Hay gente que se beneficia de esto Los productores de armas Son los que más se benefician de la guerra Pero hay un gran número Hay una población grande Que sufre Los efectos De la guerra Creemos Que Si nosotros hacemos un análisis Vamos a ver realmente Que la guerra No produce Nada bueno Aunque De alguna manera pueden decir No es que estamos buscando la paz Y al buscar la paz Entonces Tenemos que hacer guerra Para poner en sus puestos A ciertos líderes A ciertas naciones Sin embargo Lo que la guerra deja Es algo muy triste Bueno nosotros Lo podemos conocer bien Como Como latinoamericanos Y Hay tantos Incluso Cantos Que Nos dan una idea De lo Que es la guerra Y recuerdo que hay un canto Que dice que Que la guerra Es un monstruo Que es grande Y pisa muy fuerte Yo creo que Latinoamérica Tiene Quizás Algo muy claro De eso Sin embargo Cuando nosotros Hablamos de guerra También tenemos Que hablar De las secuelas Que deja la guerra Y mencionaba Que Esto de la guerra Como lo dice También El apocalipsis En donde Nos pone Un panorama Bastante claro A través De los Cuatro Jinetes De los Cuatro Caballos Y los Colores De los Caballos Y es que El sufrimiento Que dejan Es algo Que quizás Los que tenemos La 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 dicha Los que tenemos La bendición De De estar En cierta Posición No 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 Nos afecta Tanto O no Nos ha Afectado Tanto Pero Sabemos Que hay Mucha De nuestra Gente Que Realmente Está Viviendo De una Manera Desdichada Empobrecida Porque Todo Ese Efecto De la Guerra Ha dejado Secuelas De Traumas De Pobreza Y De Hambre Y Creemos Que Solamente Solamente Jesucristo Solamente Nuestro Señor Jesús Que Pueda Transformar El corazón De Ellos Puedan Ver La Luz De De Alguna Manera Y Poder Tener Una Esperanza Para El Futuro Realmente Yo me Pregunto Como Como La Para 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 Que Tengan Esperanza Y Que Toda La Hambruna La Pobreza Y El Trauma Pueda Tener Una Solución En Cristo Jesús Pero La Solución También Está A Través De Tierra Así Así Que Bueno Nos Dejamos Con Música Para El Ano Dejamos Tú eres mi razón de ser Más bello que un amanecer Mi mundo y quien sostiene mi fe Tú que habitas en la eternidad Sentado en gloria y majestad Trono de justicia y verdad Y aquí mi vida está a tus ejes Jesús, sólo tú eres fiel Mi corazón te daré Y aquí mi cantito será para ti Poderoso y digno rey A ti la gloria y el poder Mi gozo, mi anhelo, mi Dios, mi todo Fuente que lo llena todo Pal de vida que sustenta mi interior Mi gozo, mi anhelo, mi Dios, mi todo A ti me entrego todo Eres la luz que alumbra mi caminar Y aquí mi vida está a tus pies Jesús, sólo tú eres fiel Jesús, sólo tú eres fiel Mi corazón te daré Y aquí mi corazón te daré Y aquí mi cártico será para ti Poderoso y digno rey A ti la gloria y el poder Mi gozo, mi adrelo, mi Dios, mi todo Fuente que lo llena todo Pan de vida que sustenta mi interior Mi gozo, mi adrelo, mi Dios, mi todo A ti me entrego todo Eres la luz que alumbra mi camino 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 Siete días TV Radio Muy bien, seguimos con nuestra novena edición de Clínica para el alma Y esperamos que ustedes estén gozando de manera especial Hablábamos de las señales de los últimos tiempos Y una de las señales también es la persecución de aquellos que De alguna manera hablan de Dios Y quizás podemos de alguna manera nombrar específicamente a los cristianos Los cristianos son aquellos que creen en Cristo Jesús Que han confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas Y que de alguna manera van a sufrir persecución Y por qué digo de alguna manera Porque nuestro enemigo El enemigo de Dios Como usted lo quiera llamar Diablo Satanás Demonio Hay algunos por ahí que le dicen el chamuco Otros, el chanclas Yo no sé de dónde sacan tantos nombres Pero se están refiriendo al mismo enemigo Este mismo enemigo Ha tratado de desaparecer a los cristianos Ha tratado de poner odio en el corazón de muchos Para poder perseguir Torturar Y hasta matar a los cristianos Y hoy tenemos persecución Hoy los cristianos tienen una gran persecución Quizás hoy la persecución es diferente Y les voy a hablar un poco de la persecución del primer siglo Segundo siglo, tercer siglo Que cuando los cristianos empezaron a florecer En el imperio romano Una forma de eliminarlos De combatirlos De perseguirlos Era llevando cientos de cristianos Al coliseo romano A esa arena Poniéndolos ahí Y soltando fieras Como leones Y otra clase de animales Para que Se comieran a estos cristianos Para que los mataran Para que los despedazaran Y claro No solamente sucedía Ahí Hay Otro Sin número De formas En que El imperio romano Trató de deshacerse de los cristianos En estos primeros siglos Claro Mucha sangre Era muy violenta La persecución Uno de ellos Podemos nombrar A Nerón Y Si usted Quiere enterarse más Vaya Y haga Y haga Google Y ponga ahí Nerón Persecución contra cristianos Cristianos Y el coliseo romano Bueno En fin Usted puede ir a la historia O sea Estamos diciendo algo Que no es Un Un Mito Sino que Es una realidad La persecución Claro Esta persecución No dio fruto Porque En el año 300 Con el Emperador Constantino El cristianismo Vino a ser La religión Oficial Del imperio romano Eso es maravilloso Sin embargo Hoy La persecución Es totalmente Diferente Y nosotros Vemos Que se ha levantado Un Movimiento Que Pues se hace Llamar LGBTQ Y muchas más letras Que le han puesto Y ellos Están haciendo Una persecución A los cristianos Podemos ver en las noticias Como es perseguida La iglesia Evangélica Más que todo Para poder Demandarla Si un pastor Si un pastor No Casa A una pareja Gay Ya sea Hombre con hombre O mujer con mujer Si no Hace Algunos Trabajos Que ellos desean Hacer Como Como pastel Para sus bodas Como arreglos Para sus bodas Bueno En fin Es una persecución Quizás De una Forma No tan Violenta Pero es Una persecución O sea La Biblia No dice Que clase De persecución Simplemente Dice Persecución Y hoy Los cristianos Están sufriendo Esa persecución Estamos viendo Que los tiempos Se han Complicado Aún más Hoy Hay Otro Movimiento Que Se llama Pues Yo creo Que Lo podemos poner De esta forma La ideología De género Que ya Un hombre No es más Un hombre Que una mujer Ya no es más Una mujer Y Este movimiento También va En contra De los cristianos ¿Por qué? Porque los cristianos Creemos Lo que la Biblia Dice ¿Y qué dice la Biblia? Que el matrimonio Es entre Un hombre Y una mujer Entonces Nosotros vemos Que el mundo Vive una situación Bastante confundida Y le digo Bastante confundida Porque estaba oyendo El reporte De un biólogo Y este biólogo Decía que Que los Arqueólogos Si un hombre Que dijo Que ya no era hombre Muere hoy Muere hoy Y encuentran Su cuerpo En 10 años O en 15 años Van a decir O era el cuerpo De un hombre Porque nació Hombre Y cuando nace Mujer Y dice Que es un hombre Y muere Los arqueólogos Si encuentran Su cuerpo En 10 años Van a decir Era el cuerpo De una mujer No de un hombre Ahora Esto Contradice Totalmente La ideología De género Que es También Digamos Se ha sumado Al tipo De persecución O a la persecución De los cristianos Así que Hermanos Esto es tan extenso Que Quisiera Nos tener Todo el tiempo Pero vamos Vamos a seguir Viendo las señales De los últimos tiempos En nuestra próxima edición Así que Les agradecemos Mucho Que usted Pueda También Escribirnos Aportar Y si a usted Le ha gustado Esto Pues que nos dé Una Un dedito arriba Que nos escriba Y si hay algún Tema Que usted Le quisiera Escuchar Pues también Diga Para que Nosotros Podamos Analizarlo Y poder Llevar ese tema Y poder Edificar Al pueblo De Dios A la iglesia A los cristianos Así que Muchas gracias Por estar con nosotros Dios les bendiga De manera especial Y pues esperamos Que usted Este siempre Pendiente De lo que pasa En 7 días Televisión Dios les bendiga Gracias Amigos Y queridos Televidentes De 7 días TV radio La radio y televisión Hemos llegado Al final De esta novena Emisión Al aire De su programa Clínica para el alma Con el pastor Santos González Que hoy Nos trajo un tema Muy importante Que Muy actual Que estamos viviendo En estos últimos tiempos Que el mismo Denominó La espiritualidad En los últimos tiempos Esperamos que Haya sido De grande reflexión Para cada uno De ustedes Para que tomemos Conciencia De pues estos momentos Estos últimos tiempos Que se están viviendo Toda esta recesión Económica Todo este Cambio De tantas cosas Radicales Y pues esperamos Que haya sido De grande bendición Para ustedes Para sus casas Para sus familias Recuerden amigos Radio Escuchas De 7 días TV Radio La radio en televisión Que estamos las 24 horas Del día Los 7 días a la semana Transmitiendo en diferido Toda nuestra programación Radial y televisiva A través de 7diastelevisión.com Yo soy Héctor Enrique Me despido de ustedes Y nos vemos En la próxima emisión Al aire De este su programa Clínica para el alma Con el pastor Santos González Dios les bendiga Y ahora 7 días TV Radio La radio en televisión Presenta Toda su programación En diferido A través de www.7diastelevisión.com Haciendo clic En la ventanilla 7 días TV Radio Y también Nos pueden ver En las diferentes Plataformas digitales Domingos Una cita con Dios Con el pastor Joel Orozco Lunes Mensajes del cielo Con el pastor César Emilio Gramajo Martes La palabra habla Con la conductora Y oradora Miriam Gramajo Acosta Miércoles Clínica para el alma Con los pastores Santos Y Giovanna González Jueves El baúl de las promesas Con la salvista Productora Y oradora Aliex Solano Viernes Una tierra prometida Con la salvista Y oradora Vilma Díaz Sábados Luz en las tinieblas Con la conductora Y oradora Marina Reyes 7 días de radio La radio En televisión Siendo el rey del universo Siendo el rey del universo A la tierra Descendió En el mundo Era un niño En el mundo Él creció A este mundo Trajo vida Mas el mundo No creyó Humillándose A sí mismo Y así cumplir Su misión Y en la cruz Él fue Envolado Todo lo hizo Por amor Mi buen señor Y en fría tumba Colocado Y en la cruz Él fue Volado Todo lo hizo Por amor Mi buen señor Y en fría tumba Colocado Y el tercer día Resucitó Alcancé Misericordia Alcancé Alcancé De su amor Y todos Los que Le amamos Somos El pueblo Del señor Y en la cruz Él fue Involado Todo lo hizo Por amor Mi buen señor Y en fría tumba Colocado Y el tercer día Se levantó Al tercer día Resucitó Y al tercer día Resucitó Siete días TV Radio Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.